Estamos a la víspera de uno de ellos y nos caería de lo mejor. Hay mucha alegría. Sí, la verdad es que tenía mis dudas, el calor y todo de venir, pero quería aprovechar la oportunidad para compartir con la gente y volver a sentir ese sentimiento. ¿Vas a volver para estar en el final? Sí. Y Dios quiere levantarla.